Haberlo conocido es lo mejor que nos pasó en nuestras vidas Y darlo a conocer con las palabras y la vida, la alegría Es un don seguirlo y aquí estamos caminando Siguiendo su llamado y en él recomenzando Rizón nos ha hablado en los corazones y algo nos atrajo Nos ha fascinado su propuesta y aquí estamos asombrados Él nos apasiona y queremos anunciarlo A todos nuestros pueblos, a todos los hermanos Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos Somos sus discípulos, él nos hace misioneros Para que todos los pueblos tengan vida en él Él es fan de vida que se ofrece por completa eucaristía El que nos congrega y nos llama a ser su cuerpo, a ser iglesia Él es quien nos sube y nos hace hombres nuevos Para ser servidores, llevan su evangelio No tenemos miedo porque Cristo nada quita y no da todo Él nos hace misioneros Él nos hace misioneros Como madre que acompaña nuestros pasos Ella es nuestra escuela con ternura Nos enseña a ser lo que nos diga Y que la vida sea Caminemos con Jesús Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos Somos sus discípulos, él nos hace misioneros Para que todos los pueblos tengan vida en él Tengan vida en él Tengan vida en él Vemos cuántos sufren la injusticia y que cargan la pobreza Cuánta juventud conoce sólo la cultura de la muerte Cristo es el camino, la verdad que nos libera Cristo está vivo y nos da vida plena Ser los centinelas Dislumbrando una mañana que ya llega Vamos mar adentro que sabemos que el maestro nos espera Ser protagonista desde el tiempo de la historia Su espíritu nos quema, la paz nos renueva Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos Somos sus discípulos, él nos hace misioneros Para que todos los pueblos tengan vida en él Tenga vida en él Tenga vida en él